... Estamos aquí por las detenciones de cinco estudiantes esta mañana, dos de ellos mayores de edad y tres menores. Se les acusa de desórdenes públicos y de participar en los altercados de la huelga del 17 de marzo. Y bueno, entendemos que estas detenciones están en un contexto de que se está dando una represión sistemática en nuestro pueblo, vistas las detenciones de estas últimas semanas. Queremos ir a la raíz del problema que serían las reformas educativas que se nos están imponiendo, están generando un malestar junto al paro juvenil y la precariedad a la que estamos condenados los y las jóvenes. Estas detenciones no las entendemos como únicamente a estos cinco jóvenes, sino que son una agresión a todo el movimiento estudiantil, que se están dando únicamente para poner obstáculos a nuestras reivindicaciones y a nuestro proyecto y por eso para desarrollar nuestro proyecto entendemos que es necesaria la absolución de estos cinco estudiantes.